Música ¿Qué pasa gente? Estamos aquí de nuevo con el capítulo mensual de Batenkaitos No debería grabar solo uno al mes, bueno, o sea, no lo hago a apuesta Grabo Batenkaitos cuando, bueno, iba a decir cuando puedo, pero en realidad puedo más a menudo Cuando me apetece muchísimo y no puedo aguantarlo más Porque en otro momento priorizo otras series, priorizo el stream y demás Y ya sabéis que esta serie es exclusiva de YouTube, iba a decir de Facebook Que últimamente estoy haciendo streams en Facebook y demás Notaréis que hoy me voy a morder la lengua como ya me está pasando Porque me muerdo la lengua porque me han puesto brackets y demás O sea que ahora voy a ir bastante jodido para hablar como hago yo full rápido y full como siempre Vale, vamos a ir sin más a cargar la puta partida Vamos a colocarnos, voy a colocar mi horrible careto cerca de la pantalla Pero dos meses sin hacer capítulo de Batenkaitos Ya va tocando, así que vamos a continuar por ejemplo este archivo guardado Y vamos a ver por donde lo había dejado en las últimas partidas además De hecho yo juraría que todo esto ya lo hice Todo lo de... bueno, tenía que subir al árbol celestial Pero creo que... Vale, entonces como parece que hace dos meses que no juega Batenkaitos Vamos a recapitular un poco Vamos a ver... sin el puntero en la pantalla Aunque ahí no se ver A... como tenía los personajes Clase 4 todos Nivel 17, Salboriud que no lo utilizo prácticamente para nada Y teníamos a un personaje nuevo A Sabina la cazadora A... que creo que no he llegado a utilizarla todavía Porque me parece que en el último capítulo Fue justo cuando se acababa de unir al grupo Tiene 5 de mano y clase 3 A... debería ir... a ver si la puedo subir de clase Porque no sé si lo hice en el último capítulo Aunque creo que... no vamos a tener el objeto Porque nos acaban de dar el personaje De hecho, creo recordar que el objeto para subir de clase a Sabina Se encontraba en el árbol celestial Al que vamos a ir justo ahora A... aunque no sé si es spoiler Pero me parece que en el último capítulo Ya... ya se vio que íbamos a ir al árbol celestial De todas formas es obvio Que íbamos a ir en algún momento al árbol celestial Porque está para eso Creo que aquí está funcionando mal el croma Se ve un poco borroso por ahí Pero bueno, da igual No he podido configurarlo mejor Teniendo en cuenta que... que se me rompió uno de los focos Bastante bien se ve Vale, vamos a... Intentar subir de clase a Sabina Que no nos va a dejar porque no tenemos el objeto Cojonudo Vale, vamos a... salir de aquí Vamos a ir directamente... Al árbol celestial No sé en qué punto lo dejé en el capítulo anterior Creo que... Le dimos a... no recuerdo... Creo que se llamaba Mayfi La chica que vivía aquí Le dimos las galletas de como May para animarle y demás Arreglamos el molino Y voy a ver si... Su abuela nos dice algo ahora O quizá... Ya lo hice todo por aquí Vamos a hablar con su abuela Mayfi acaba de irse Ha dicho que el molino de agua vuelve a funcionar Y que se iba a buscar un capullo de flor celestial O sea que tenemos que ir al árbol celestial No ha dejado de preguntarme cómo estaba Cuando le he dicho que estoy como siempre Ha dicho, entonces no ha servido para nada No sé qué habrá que decir con eso La ofrenda que hizo... De esto sí me acuerdo La ofrenda que hizo a... De galletas de como May Porque nosotros se las llevamos además Para que mejorara a su abuela A... Se refiere a eso A que no ha servido Entonces ha ido a por un capullo de flor celestial Para hacer... Creo que era un ungüento o algo así Para ver si mejoraba su abuela Vale, entonces aquí nos están diciendo Que tenemos que ir a seguirla A el árbol celestial Y yo me he metido en la tienda Pensando que era la puta salida Pero bueno Vamos a comprar como siempre los kebabs Que esto no se me olvida nunca Tenemos 39.564 de pasta Yo creía... O sea, me sonaba un montón Por cierto, ya sabemos para qué son estos nudillos Para Sabina ahora que la tenemos A... Recordaba como que no tenía prácticamente dinero Voy a descansar las alas Porque no sé cómo estoy de vida Creo que está a tope Pero bueno, da igual Estoy recapitulando así que me lo puedo permitir Lo he dicho Ehm... ¿Qué está diciendo? Cuando... Que creo que recordaba que estaba peladísima de pasta Porque... No estaba haciendo muchas fotos Siempre cogía los objetos en vez de las fotos y demás Aunque estoy empezando a recordar Que en el último capítulo Era exactamente como estábamos Pero tenía un montón de fotos guardadas Y empecé a venderlas O sea, que ahora tengo el inventario libre de fotos Y toda la pasta La tengo en el bolsillo Vale, vamos directamente al árbol celestial A ver qué ha sido de Maifi A ver si ha escalado Para coger ese capullo celestial O a ver qué está pasando Cuando sale la escenita O sea, que está claro que teníamos que venir aquí Vamos a ver qué pasa Y voy a seguirme de plano Aunque se va a ver la mitad de la cama Porque tengo el croma encima de la cama Pero bueno Es lo mejor que he podido hacer hoy Está justo diciendo los lugares donde están escondidos los magnus prohibidos El magnatio del estado del sur La gruta en Diadem Y aquí en la nube nube Es el árbol celestial Agua, aire y madera ¿Qué está en tu mente, Sheila? ¿No quieres llegar, Sheila? Oh, no es nada ¿De verdad está aquí? ¿El tercer magnus prohibido está aquí en alguna parte? Hey, espera, Sabina A Sabina se la suba ¿Dónde coño te crees que vas? Esa es una zona restringida Los flaseros no pueden entrar aquí Retrocer inmediatamente Joder, no puedo hablar con los putos blackes, tío Entonces, eres uno de los keepers, ¿eh? Mi inglés es una puta basura Por supuesto Por supuesto, os ruego que no pongáis las cosas más difíciles Mayfey ya ha causado bastantes problemas O sea que Mayfey ha escalado ¿Qué pasa? Parece que ha subido al árbol sola Su abuela enferma de repente Las alimañas del árbol están muy alteradas últimamente Lo que quiere decir que es muy peligroso O sea que va a haber un cojón de monstruos Y vamos a tener que ir a salvar a Mayfey Lo que era jodidamente obvio Está estrictamente prohibido trepar el árbol sin permiso Incluso para los guardiános más veteranos Porque es peligroso Ya habéis oído a Sera No, espera, Sabina No puedes pasar a Sabina se la suba Ah, que te follen, pero tenemos presa Ahora, ¿va a decir algo ingenioso el bueno de Calas? No te preocupes Vamos a encontrar a Mayfey para ti Ah, bueno, vale Mira, se ha portado bien Acostumbrado nos tiene a otra cosa No te preocupes Encontraremos a Mayfey y te lo devolveremos sana y salva Yo ya me puedo poner aquí Soy gilipollas Porque no tapo para nada el diálogo Y si lo tapo pues hago así Al revés, hago así y ya está Que le follen No, espera, salto ahí Luego no digáis que no os avise Oh, cielos Ah, vaya guardián estas hechas Y pasan en tu puta cara Y lo único que puedes hacer es en plan No, no me digáis que no te avise Ah, vaya guardiana de puta madre En fin Tenemos dos caminos El de la derecha creo que era el malo Pero que había un magnus De hecho, vamos a tener que usar un magnus multiusos En una cueva que creo que está por el camino a la derecha En la que veremos una hendidura Y podremos coger el magnus Caparazón de cucaracha o algo así De oro Que luego si lo dejamos un tiempo De esto me acuerdo No, no tengo ni puta idea de como me acuerdo Desde hace tanto tiempo Pero bueno Ah, si lo dejamos un tiempo en el inventario Ya sabes que los magnus multiusos se transforman Y los normales también Pero bueno Ah, era el camino bueno por la izquierda What the fuck Tengo la memoria en la mierda Ah, lo dicho Se transforma en pepitas Si las pepitas se las tenemos que dar a un pavo más adelante Ya os diré donde Porque creo que me acuerdo específicamente Y de hecho el propio caparazón Se lo podemos dar a otro pavo diferente O sea que De momento voy a llenar dos magnus multiusos con eso Con eso Luego ya veré si al final acabo Necesitando los huecos y demás Pero al menos las pepitas Sea a que tío hay que dárselas Y no sé si el caparazón también Te vamos a jugar el primer combate Creo que los bichos aquí eran Débiles a viento y a fuego No recuerdo específicamente Así que vamos a hacer un 4-5 Echaba de menos este puto juego Que flipas 4-5 O sea, dos dobles Y no tenemos para un full Así que lo vamos a dejar así Vamos a ver Hemos hecho luz, fuego y viento Vale, pues me acaban de callar la puta boca El... Espera ¿Eso es viento o es cronos? No, he hecho cronos No viento, son gilipollas Había dicho que Joder, era todo lo contrario Era todo lo puto contrario Había dicho que eran débiles A fuego y a viento Y es justo al revés Son débiles a cronos y a agua Así que ya tenemos ahí Y hemos visto que luz es neutro Así que oscuridad supongo que también será neutro Vale, ya tenemos las debilidades Al menos de... De este bicho volador Creo que todos en esta zona Eran más o menos iguales Y tenemos justo en el primer combate Un ataque de espíritu protector Para el cual me voy a quitar Porque creo que es la primera vez Que lo vemos en el canal Aunque creo que este sí que no salió En algún otro momento Pero le quitamos 519 Con ese ataque de espíritu protector 217 de agua Ha hecho defensa del fuego de 22 Pero el bonificador de 30% Hace que emitamos un daño brutal Y estábamos focuseando al de centro No a los voladores Vamos a ver si los voladores Tienen las mismas resistencias Pero creo que sí De hecho yo recordaba Que era al revés Que era eso Fuego y viento Y justo es cronos y agua Lo que le quita Vale, 160 Más envenenamiento Empiezan a quitar bastante Y el estado de cadas No recuerdo cómo se llama ese estado Era estado Que diga Era migraña me parece El estado ese No recuerdo la La esta de Vale, vamos a curar a Sela Con lo que tenemos aquí Vale, mini Petit Soup Va a subir defensa 5 y 7 con fresas Y le vamos a dar un bonito también Aunque va a ser súper O sea, un overhealing De la hostia Pero así me quito Me quito de la mano Varios magnus Y luego puedo pegar Con todo el combazo Con Gibari ahí 770 de overhealing No tiene tanta vida Ni de coña De hecho sí que Hostia, estoy muy desactualizado Tiene 857 Y yo tenía en mi cabeza Como si tuviera Yo que sé A 500 todavía O algo así Tengo Como se nota que hace muchísimo Que no juego Vamos a hacer una fotillo Ya sabéis que Necesitamos la pasta Y vamos a hacer La Dance of Light Me voy a quitar de la pantalla Como me mola este puto juego Tío Como me mola este puto juego Con tanto stream Y tanto estar editando Y haciendo más cosillas Que tengo que hacer Y demás Al final No saco tiempo Y también es que Tengo que tener La casa libre Y ganas de No hacer stream Para poder Grabar bat en Kaitos Aparte Tener bastante tiempo Para hacerlo bien Y demás Con pausas Con todo de puta madre Y es que Lo grabo Podría haber hecho un 7-8 ahí Pero bueno De todas formas Esa galera No va a ninguna parte Con solo dos Buah Es que Necesito grabar esto Mucho más a menudo No puede ser que Hayan pasado dos meses De la última Con lo que me gusta Este puto juego Tío Vale Vamos a hacer un full De unos y cuatros Este se va a ir al Pozo directamente Me estoy prestando Mucha atención al combate Simplemente estoy haciendo Los combos así Conforme lo voy viendo Porque estoy rajando No se muere Ah vale Porque estábamos Focusingando al otro De antes Yo creía que ese Ya había recibido daño Vale Entonces será Agua y Kronos O sea que Vamos a hacer luz Porque es lo que Tengo aquí Ahora mismo en la mano 2-3-3 No vamos a poder Hacer nada Así que De todas formas Este enemigo está muerto Vamos a meterle Todo el puto daño Y finalizamos El puto combate 304 de daño Vale Y entre el colchón Ataque 75% Probabilidad de sueño Y defensa 22 Lo recordaba de diferente Pero da Bastante defensa O la foto del chupasangres Que me va a dar Relativamente poco dinero Voy a coger el colchón Ya me está pasando Lo mismo de siempre gente Ya me está pasando Lo mismo de siempre Cojo el objeto En vez de coger la foto Así pasa Luego me quedo sin pasta Y luego vienen los lloros Y demás Cuando quiero comprar Algún magnus Que de hecho Tengo 30 y pico mil Ahí está Capullos de cerezo Que eso sirve Si no recuerdo mal Para subir de clase A Sabina He dicho Luego me viene En la tienda El cual El cual Tu puto pueblo Casi venera Ehm Y no haces Y no haces nada O sea Me dejas pasar Porque si Ni siquiera Avisas a alguien Para que te ayudes En plan Hay unos putos Intrusos No O sea Tú eres la puta Guardiana Y no haces nada Vale Estoy volviendo Hacia atrás Como si me generéis Para subir de clase Sabina Porque al ser El personaje nuevo La vamos a utilizar Luego más adelante La utilizaré Bastante menos Pero ahora Por la novedad Para que se vea Un poco En la serie Y demás Vamos a Vamos a ir con ella Y como No renta De hecho Creo que nos obligaban A utilizarla En el siguiente boss Me quiere sonar Bastante Ay No sé Que estaba diciendo Así que Que le follen Vamos a subir De clase A Sabina A ver Vale Queremos rezar Y ya que estamos Vamos a Ah Creía que tenía Para subir de nivel También Vale Subimos su Clase De 3 a 4 Su mazo De 30 a 40 De hecho Estoy viendo Que el youth No me moleste En rellenarle El mazo Tampoco Pero a Sabina Si que Lo vamos a hacer De hecho Se la sigue envenenada Así que voy a descansar Las alas otra vez Para curarme el envenenamiento Tengo la tienda Aquí al lado Así que no No pierdo mucho Y lo que voy a hacer Antes de que se me olvide Va a ser Primero Configurar el equipo Vamos a coger Mierda Bueno De hecho Coger Entendido Como se entiende En España Que creo que en Chile Significa otra cosa Vamos a Seleccionar Si lo preferís Para que no haya mal entendido Con Con Mierda Como Siempre se me olvida Como Como Hacer los menús En este juego Combatientes Vale Vale Entonces Ahora puedo Seleccionar entre los Combatientes Para What Ah Como Vale Soy gilipollas Total Vale Vamos a poner aquí a Sabina Vamos a probarla A Sela No la voy a quitar del equipo Mientras esté disponible Y Kalas Creo que nos obligan Así que Que le den por culo Ah De hecho Voy a probar eso Formación Nadie nos obliga a usar a Kalas Si yo siempre había usado a Kalas No sé por qué Supongo que porque Gibari y Liud Me gustan menos Pero yo que sé Vale Vamos a Que me enrollo como un gilipollas Y al final no avanza nada Vamos a comprobar el mazo De Sabina De hecho Siempre por Intentar avanzar Rápido Optimizo un poco Los Los magnus Los mazos Los tengo todos Todos un poco Así como voy pillando La cámara 2 No se la vamos a dar a Sabina Porque La sacaremos del grupo El caso es que Luego más adelante Cuando haya bosses Jodidos y demás Si que optimizaré los mazos De forma que tengamos Hombos más fáciles A los mejores magnus Ofensivos todo el rato Y demás Vale Venacenas en vinagre Hacían 240ps Vamos a darle algo de curación Porque creo que de base No lleva prácticamente nada Tiene varios magnus De fuego Vamos a darle el grito de fuego Porque no creo que tenga Más puños americanos Y vamos a darle Aquí de hecho Creo que el fuego De hecho Tenemos que pagar con agua Y cronos O sea que el fuego No va a ser demasiado importante De hecho va a ser contraproducente Pero como no tenemos magnus Suficientes para llevar a Sabina Bien Voy a rellenar un poco De circunstancias Si son débiles a Kronos Quiero decir que hacen ataques de viento Debería tener Defensa de Kronos No Tengo el cerebro Ahora mismo un poco en la mierda No se ni O sea En mi proceso mental Eso está un poco en la mierda Ahora mismo Vale Vamos a meter también La tarta Por ejemplo Igual la tenemos un poco support Con toda la mierda Que estoy metiendo Pero es también un poco lo que hay Tampoco No tengo demasiado más que meter Vamos a meter el curry Curar el parálisis Y demás Y me falta un magnus Pues la leche Va a tener un montón de curaciones Al final Vale Y aquí Vamos a cambiar la cámara Uno Que creo que la tenía Calas Por De hecho Este espadón va para adentro Vamos a quitar Alguna mierda de espadón De estas Tengo cuatro o ocho Y estoy quitando un dos Vamos a quitar un cuatro Vale Ahora Vamos a meter la cámara Esa es lo que iba Por la cámara mierder Que la tengo aquí De ocho Pasamos seis ocho Mucho mejor Y el arroz crudo este Creo que antes Lo tenía de otra forma Yo no he caballero Vamos a ver si tengo Alguna defensa obsoleta Por aquí Debo tener un montón De hecho No tengo prácticamente Defensas equipadas Voy a quitar Voy a quitar Dos siete Uno ocho Creo que Esto Voy a quitar esta Porque el uno ocho Con vea con el dos siete Vale Y liuz Me da exactamente igual Vale Vamos a Continuar Vamos a ir a trepar Al árbol celestial Ya hemos ido por el camino De la izquierda Hemos cogido el litem Que sube de clase a Sabina Bastante importante Así que Vamos a ir ahora Por el camino De la derecha Y vamos a seguir trepando El árbol celestial Vale Me he metido aquí Para descansar Las alas Para curar el envenenamiento De seda Y voy a Desabrocharme esto un poco Que estamos a 10 de octubre Y aún así Sigue haciendo un calor Puto calentamiento global De mierda Loco Vale De hecho me lo voy a Desabrochar Del todo Que calor que hace gente Vale Vamos a De hecho así queda mucho mejor La chupa esta Vamos a Lo único que estoy Más doblado Que su puta madre Y se nota aquí La transición entre Teta Prominente Digamos Y espero que por hacer esto No me chapa en el canal No jodas Y la lorza de abajo Vale Vamos a Supongo que recordaré eso Porque igual hay algún Flanders o algo ahí En Youtube Aunque nadie va a ver Este puto vídeo Nunca jamás Y si alguien Está viendo este puto vídeo Y ha escuchado esta frase Que me lo deje en comentarios Ahora mismo Quiero saberlo Porque sé que nadie O sea Igual este vídeo Tiene 40 visualizaciones Y sé que todo el mundo Va O hay mucha gente Que pincha Por misclick O lo que sea O que ve 10 segundos O que entra Que me conoce Me da el dex Y sale Pero que vea realmente Los vídeos de Batenkaitos Aparte de Es normal Porque subo uno Cada dos meses Pero que se los vea La gente Imposible Así que si lo estás viendo Quiero que lo digas En comentarios Porque me va a hacer Bastante ilusión Porque es un puto jugazo Me encanta El puto Batenkaitos Vale Vamos a ir ahora Por el camino A la derecha Ya vamos a Sabina Ahora en vez de Aki y Bari Así que Vamos a hacer Algún combatillo De hecho Aquí los bichos voladores Si no recuerdo mal De hecho Recuerdo bien Nos tiran Un magnus de constelación Así que todos los bichos voladores Que veamos Vamos a intentar Combatir contra ellos Porque Nos pueden tirar Magnus de constelación Vamos a dejar aquí Juraría que había algo Suena un montón Pero puede que esté equivocado Vale Vamos a esperarnos Porque quiero hacer Todos los combates Hasta que Estos bichos voladores Nos tienen Magnus de constelación Así que vamos a esperar Y como veis Hay un Hay un enemigo Esperándonos En cuanto subamos Nos va a atacar Ya lo sabemos Vale Solo es un bicho volador Y ahí vemos el O sea El Coño La figura de Sabina Como se decía en Jerga Videojuego No recuerdo Ah Pero está Guapísimo Vale Vamos a tirar Cronos Con oscuridad Fuego 566 No puedo Conbear Así que Me voy a guardar Los 4-4 Me tenía que haber guardado El trío de 4 Pero no lo veía muy claro Y iba a hacer un doble Y al final he visto el trío Y bueno He hecho gilipollas Al final Pero bueno Vale Vamos a hacer una fotillo Con 8 Y bueno Con las dos espadas Va a caer directamente Así que tampoco Me voy a quebrar La puta cabeza Ahora lo que me interesa Es que Seguro que me van a tirar El magnus de constelación Y voy a tener que elegir entre Creo que no puede ser El magnus de constelación Lo pillas directamente Pero me van a tirar Algo importante Y no se ha muerto What the fuck Ah Voy a tener que elegir Entre la foto Y algo Y seguramente Ese algo Vaya a ser mejor Que la foto Así que me van a Me va a pasar Lo de siempre Ya sabéis Vale Otra vez Envenenada Envenenada Sela Por hacer el tonto Un poco con las espadas Porque le tenía que haber pegado Más Pero bueno Aunque creo De hecho Que estaba envenenada Desde el principio Del combate O sea que igual Descansar las alas No me ha curado Los estados alterados Lo cual es bastante raro Vale Y a Sabina Le he pitado De objetos de curación Porque no tenía Ni Ni un solo combo Ahí para hacer físico O quizá tenía mala mano Simplemente Vale 4 4 8 Casi le pulso a la miel Y lo vamos a dejar así Debería morir Ahora si que si Doble para dejar El 4 Si hechos de luz Y oscuridad 284 de daño Y se va Al puto pozo Directamente Por cierto Ahora le he pegado Con fuego Wow Un pasador mariposa Para Sabina Un item de equipo Justo os había dicho O sea He hecho la foto Me va a tocar un algo Y ese algo Va a hacer que no coja la foto Pum Equipo de Sabina nuevo Para adentro O sea Hay que cogerlo gente Ese equipo de Sabina nuevo Es del nuevo personaje Y nos están tirando Equipamiento ya nuevo Para ella Tiene el pasador de caucho Que es el predeterminado Con el que viene Sabina Y vamos a ver Cuanto le mejora El pasador mariposa De momento El pasador de caucho Como puedo ver Las stats Del Debería poder verlo En objetos Pero si me meto En el capamento Directamente Parece que no puedo Aunque Debería haber aquí Una opción De hecho la había Pero estoy gilipollas Hace mucho que no juego Pasador de caucho Ahí está Joder Soy tontísimo Más cero de ataque Más seis de defensa O sea Nos da seis de defensa Y quince en sueño Cuarenta venenos Cinco muerte Ochenta parálisis Cinco migraña Veinte confusión Quince defensa Más nueve Nueve más que el otro Nueve en ataque Y veintiuno en agilidad O sea Como para coger la foto Estábamos aquí Como para coger la puta foto O sea Un drop Brutalmente bueno Y aún así Yo estoy esperando El drop De El Ahí está Yo aún así Estoy esperando El drop De El El Magnus de constelación Porque sé que lo tiran aquí Vale Me vais a perdonar un momentito Gente Vale Ya estamos por aquí Vamos a ver Qué cojones Le va a pasar a Mayfi Porque Le acabamos de divisar Y le está atacando Un enemigo Pero antes de ir directamente A por ella Vamos a pelear Contra Este enemigo Porque quiero Asegurarme el drop Justo esto no lo tiran Que yo os recuerdo Quiero asegurarme el drop Del Magnus de constelación Cuatro, cinco Con fuego Cronos Vamos a hacer Ojalá me saliera El seis Pero no lo tengo Así que vamos a cortar Combo Y vamos a tirar Todos los Magnus Posibles Vamos a hacer El cinco Porque luego puedo Combear dos dos De luz Vale Y este parece Que no cae Estos tienen resistencia Al fuego Y Como los demás De hecho Son con estos enemigos Con los que antes He visto que Que no tenían Debilidad A lo que había dicho Sino A todo lo contrario De hecho Espera No tenían Debilidad A Cronos Y agua Y ahora es Cronos Y fuego Vale Creo que los voladores Entonces tienen Debilidad A Cronos Y agua Y estos A Cronos Y fuego Porque es exactamente Lo que había dicho Yo al principio Que era lo que yo Recordaba Estoy hecho un puto lío También es que tengo Bastante sueño Me he despertado Muy pronto Y No sé muy bien Ahora Que cojones Pero me estoy confundiendo Con dos enemigos Así que vosotros Lo habéis visto No hagáis caso A lo que yo estoy diciendo Porque ahora mismo Estoy rayadísimo Lo que había dicho En un principio Contra este enemigo Y también le quita El agua O sea Tienen debilidad A agua Y a fuego Vale O sea que Los bichos estos Tienen debilidad A agua Fuego y Cronos Y los voladores Solo a agua Y Cronos ¿Puede ser? A mi no sé Porque me sonaba Que todos los bichos De aquí Eran débiles A fuego Y a viento Pero bueno Vale Vamos a defender Un poco Si eso Que va tocando Están haciendo Ataques de fuego O sea Debería haber defendido Con agua Que es lo que he hecho Y he defendido También con Cronos 58 Y no se van a hacer 168 O sea Que una defensa De 110 Bastante buena Vale Vamos a atacar Con Lo que hay Porque no No tenemos Más magnus 282 Y 2 Oh no Tenía Tenía 2828 He hecho gilipollas Porque este magnus De nivel 2 De finisher De nivel 2 De loot De cela Tenía Tenía 2 Y 8 Como valencias Y Buah Podría haber hecho Mucho más daño He hecho gilipollas Ahí Vale Vamos a pegar Con todo lo que podamos Tenía que haber hecho El 8 Para hacer 8-8 O el 4-3 Buah No No estoy fino Yo ahí gente También hace mucho menos Juego No estoy acostumbrado Ya Pero bueno Es un puto jugador Y tenía unas ganas De la hostia De jugarlo Tío Vale Onda de energía Energy wave Y el bitch al pozo No nos va a tirar El magnus de constelación Ahora Lo estoy diciendo Para que me calle En la puta boca No nos va a tirar El magnus de constelación Porque este no era El enemigo Que lo tiraba Estaba dudando Entre si utilizar El magnus de agua O hacer directamente El finisher de fuego Y al final Ni una ni la otra Vale Vamos a ver Que nos hace Carroña revitalizadora Se aumenta el ataque Pero ha perdido El turno completamente Y ahora va a morir Porque no nos voy a dar Otro turno Para que me pegue Así que 4-4 en fuego Más 4 en viento Y 7 Me la he jugado A ver si me salía Otro 7 Pero va a ser que no Así que hacemos Una fotillo Vale Y 150 de daño Porque le he pegado Con todo lo que no le hace daño Ahora el fuego No le hace daño O sea que antes He leído mal o algo Tengo la vista tan mala Ahora o que O sea que es lo del principio Débil a agua Y a Kronos No a fuego También Habré mirado mal Gente O sea No tengo ni puta idea De que De que me ha pasado ahí Pero vamos Ya estaba yo Radiaísimo No sé Vamos a ver el puñetazo Volcánico de Sabina Vamos a ir viendo Los finishers De Sabina El bicho Estaba dormido El bicho 66 Un daño un poco Jodido Tengo que comprar Más magnus Para Sabina Si quiero utilizarla En plan En serio Porque no No puede Prácticamente atacar Tiene demasiadas curaciones Equipadas Vale Había dicho Que no iba a dar Otro turno Al bicho Y ya se está Alargando esto Demasiado 8 de fuego Con 6 oscuridad Y se va a quedar así Porque no tengo otra cosa De hecho Igual Debería haber sido Un turno de curación Vale Se va a tomar por culo El bicho Y ahora es cuando No Me va a tirar Más intensidad De constelación Espero que sí Vale No me lo tira Tenemos Ramas Que muy bien Muy bonitas Berenjenas Vamos a pillar la foto Porque esta vez Si que me lo puedo permitir Vale Tenemos izquierda y derecha Obviamente Si vamos por aquí Va a decidir Que tiene que salvar No dice una mierda Vale Pues vamos por la derecha Oh Que cojones Bueno Sé que luego Por la izquierda Podemos subir Porque esto No se va a acabar Cuando salgamos A Macy Y demás Pero No recuerdo Que había por la izquierda Ahora que lo pienso Vale Iré luego Más adelante Aquí simplemente Tenemos que subir Y luego bajar Cuando nos dejan Justo allá en esta Intersección Hay una planta Para grabar la partida Que de hecho Voy a mirar Cuanto tiempo Llevamos De juego Vamos a guardar Por aquí Porque Os oléis Que va a haber Un boss Está prácticamente Cantadísimo Pero es Un poquito Más adelante Llevamos Ya 30 minutos Grabados Y casi No he avanzado Nada Creo que Como O sea No quiero hacer Capítulos Tan largos Como antiguamente Ya sabéis Los que estoy siguiendo El canal Activamente Que ahora mismo Lo que hago Son capítulos De entre 11 y 17 minutos De la serie De Pokémon Y demás Para que sea Más fácil de tragar Más fácil de ver Tú te ves un capítulo Cuando puedes En 10 minutos Y lo tiene todo el mundo 10 minutos Y saldría De tiempo libre Y demás Y mi serie Normalmente Estaban siendo Capítulos de 40 minutos Sobre todo los RPGs De hecho En RPGs Bueno sí Lo que estaba diciendo Que Pokémon No es un RPG Por otra parte Pero bueno Estoy intentando Hacer los vídeos Más tragables Porque quiero Que el canal Crezca De todas formas Esto no lo va a ver Nadie Porque nadie Habrá llegado A esta parte Del vídeo Entonces Sé que no he avanzado Mucho Pero me ha servido A mí Un poco Para recapitular Y ir Haciendo unas cositas Como conseguir Lo de la sabina Y Trepar medio Árbol celestial Y demás Vamos a dejarlo Por aquí No me enredo Más Porque estoy diciendo Que lo quiero hacer Corto y al final Lo estoy haciendo Vamos a continuar Vamos a hacer El árbol celestial Parte 2 Lo voy a grabar Justo ahora Y así se nos quedan Un poco Los vídeos Más tragables Así que Y de hecho Así puedo subir Más contenido De Batenkyton Más a menudo Y demás Me cuesta también Menos grabarlo Y a vosotros Menos verlo Así que Si os gusta La Batenkyton Si habéis llegado A esta parte Del vídeo Hacedmelo saber Apoyad el canal Si os mola Porque si veo Que lo apoyáis Y que os gusta Y que Sobre todo Más que con likes Los likes Sirven más Para que YouTube Te posicione el vídeo A mi me da igual Que posicione Batenkyton Porque sé que tiene El público que tiene O sea muy de nicho A mi lo que me gustaría Es que dejéis un comentario En plan Diciendo si os mola La serie y demás O lo que os mola De Batenkyton Que comentéis En esta serie Más que los likes O no los likes Porque esto Es eso Lo van a ver 10 personas Y poco más o mucho Me gustaría Que comentaréis En el vídeo Así que nada Os dejo Os dejo ahí el recado Por si os mola Lo que estoy haciendo Sé que este aspecto Ha sido media hora De absolutamente nada Pero yo que sé Tenía Es lo que hay un poco Lo editaré Y tal Y cortaré partes Para que no sea tan pesado Sobre todo este monólogo De mierda Que siempre me puto en rollo Así que nada Espero que os esté gustando Y nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!